¿A qué le están dando un beso, Kimé? A vos. A ver. Beso mucho. Kimé, está loca, ¿no? Kimé, eres una superstar. Qué bien, ¿no? Tienes que dar besos a la multitud. Yo quiero usar un gigante. ¿De mí? ¿De mí? A todos. ¿Cómo en la frente? ¿De mí? ¿De nada? ¿Qué? ¿De nada? ¡Oh, mira!